Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo mi compra en CVS para esta semana, comenzando hoy domingo 13 de octubre y terminará el sábado 19 de octubre. Esta semana hay muy buenas ofertas para aprovechar en CVS. Aquí están las ofertas que yo pude aprovechar. Primero que nada, no se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja, pues estamos recibiendo algunos cupones instantáneos. Estamos recibiendo 5 cupones instantáneos. Y si ustedes me siguen en mis redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, les compartí esta mañana que recibimos 5 cupones. Estamos recibiendo uno de 3 dólares en cuidado facial, loción o cuidado del cabello de aveno. Estamos recibiendo uno de 3 dólares en la compra en 3 Hershey's Snack Size. Estamos recibiendo 3 cupones de maquillaje cosméticos. Tenemos uno de 3 dólares en cosméticos de Maybelline. Uno de 3, perdón, de 5 dólares en cosméticos de Revlon. Y uno en 5 dólares en cosméticos de Allmay. Así que muy buenos cupones para imprimir esta semana en la caja roja. Estos cupones están imprimiendo para todos, así que no se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja. El día de hoy realicé 2 transacciones y todos los cupones me pasaron perfectamente bien. Así que vamos a comenzar con las compras de hoy. Primera compra es en los productos Nivea. Esta semana todo producto Nivea son parte de la promoción de compra 2 recibe 5 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Es una oferta caliente, especialmente si su tienda carga los productos más baratos, las cremas de 1 onza. Pues estos productos también están calificando para esta oferta. Lo pueden verificar en línea. Y en mi tienda no hay de esos productos. Siempre tengo buena suerte que en mi tienda no hay productos que son más baratos. Así que no la pude aprovechar con esos productos. Pero si su tienda sí carga esos productos, las cremas de 1 onza, que cuestan como 1 dólar y 50 centavos por ese precio. Pues pueden aprovechar la oferta porque les saldría gratis y con ganancia. También están incluidos los productos labiales. Pero yo decidí mejor aprovechar con las lociones, que son productos que sí utilizo. Y tenía el cupón de la cajita roja. Así que una vez más, Nivea está en la promoción de compra 2. Recibe 5 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Yo agarré dos lociones. Estos que vemos aquí son los Cherry Blossom. Estos tienen precio regular en mi tienda de 7 dólares y 99 centavos. Así que por dos es un total de 15 dólares y 98 centavos. Tenemos cupones del fabricante de 2 dólares en la compra en uno. Que salieron en el SmartSource 9.29. Aparte, tenía el cupón de la cajita roja de 3 dólares y 50 centavos en la compra en productos de loción. Así que después de cupones del fabricante, cupón de la cajita roja, me tocó pagar 8 dólares y 48 centavos. Me regresaron 5 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo los dos productos 3 dólares y 48 centavos. O tan solo 1 dólar y 74 centavos por cada uno. Lo cual para mí se me hace muy buen precio. Porque son botellas grandes. No siempre obtenemos Nivea barato o gratis. Así que 1 dólar y 74 centavos. Se me hace muy buen precio. Y aparte califican para club de belleza. Siguiente oferta es en Irish Spring. Esta semana el Body Wash o los jabones de barra tienen presión especial a 2 por 8 dólares. Aparte, compra 2, recibe 3 dólares en extra bucks y límite de 4 por tarjeta. Así que 8 dólares por los dos. En la página de irishspring.com tenemos cupones para imprimir de 75 centavos en la compra en uno. Yo utilicé 2 de esos cupones. Yo imprimí estos cupones más o menos como hace un mes. Y vencían el día de hoy. Desde entonces no he podido volver a imprimir. Así que espero que ustedes sí puedan imprimir también. Les dejaré enlaces a estos cupones en la caja de descripción. Aparte, tenía yo cupón de la cajita roja de 2 dólares en la compra en 8 dólares de Body Wash. Así que después de cupones de fabricante, cupón de la cajita roja me tocó a pagar 4 dólares y 50 centavos. Me regresaron 3 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo el costo final 1 dólar y 50 centavos o tan solo 75 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en los productos P&G. Esta semana tenemos una promoción de gasta 20 dólares. Recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Para esta oferta yo compré 4 productos femeninos que son los Always. Los Always tienen presión especial a 2 por 8 dólares. Y para completar la oferta agarre un paquete de Type Huts. Y los Type Huts tienen presión especial a 4 dólares y 94 centavos. Así que los Always a 2 por 8. Los Type Huts a 4 con 94. La oferta es gasta 20, recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que por los 5 productos es un total de 20 dólares y 94 centavos. Para los productos Always tenemos cupones de fabricante que salieron en el P&G de octubre de 3 dólares en la compra en 2. Yo utilicé 2 de esos cupones. Aparte tenía yo 2 cupones de la cajita roja. Tenía yo uno de 2 dólares en productos Always o Tampax Radiance. Y recibí uno de 1 dólar en la compra en 6 dólares de productos femeninos. Aparte tenemos cupón del fabricante digital en la aplicación de CVS de 2 dólares en un paquete de Type Huts. También tenemos cupones para imprimir en pgeveryday.com. Y tenemos cupones en el P&G de octubre si es que su área recibe esos cupones. Bueno, después de todos los cupones me tocó pagar 9 dólares y 94 centavos. Me regresaron 5 dólares en extra bucks por gastar 20. Haciendo el costo final por los 5 productos 4 dólares y 94 centavos. O tan solo como 99 centavos por cada uno. Así que buenísimo precio para estos productos. Para Type Huts y especialmente para los productos femeninos Always. Seguimos con la siguiente mini oferta que es en los productos Aveno. Tenemos la mascarilla facial de Aveno que vemos aquí. Pues como les mencioné al principio de este video. Para todos está imprimiendo un cupón instantáneo en la caja roja de 3 dólares en selectos productos Aveno. Esta mascarilla tiene precio regular de 3 dólares y 49 centavos. Y esto califica para este cupón instantáneo. Déjenme les muestro aquí más cerquita. Esta mascarilla sí califica para este cupón instantáneo. Así que 3 dólares y 49 centavos precio regular. Usamos el cupón instantáneo de 3 dólares. Nos queda la mascarilla a 49 centavos. Así que se me hizo muy buen precio. No he probado esas mascarillas. Así que voy a probar esta vez. Seguimos con productos de belleza. Y tenemos aquí este producto de L'Oreal. Esta semana los cosméticos de L'Oreal están en la promoción de casa. 15 dólares. Recibe 5 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Ya agarré el L'Oreal Lash Serum Solution. Ya tiene tiempo que he querido comprar este producto. Porque he recibido cupón de la cajita roja específicamente para este producto. No sé si es que voy a probar yo misma o si lo voy a regalar. Pero es una solución que uno pone cerca de las pestañas. Y está supuesto a ayudar a crecer las pestañas. Así que vamos a ver qué tal. Pero como les digo, esta semana tenemos una promoción de casa. 15 dólares en cosméticos de L'Oreal. Recibe 5 dólares en extra bucks. Límite de 1 por tarjeta. Este producto tiene precios regular de 14.99. Lo suficiente para que impriman los extra bucks. Así que 14 dólares y 99 centavos precio en especial. Ten ellos varios cupones de la cajita roja. Ten ellos uno de 3 dólares en la compra en 12 dólares de cosméticos. Ten ellos uno que nos imprimió para todos la semana pasada de 3 dólares en cosméticos de L'Oreal. Y ten ellos uno de 2 dólares en un L'Oreal Lash Serum Solution. Específicamente para este producto. Así que después de todos los cupones, me tocó pagar 6 dólares y 99 centavos. Me regresaron 5 dólares en extra bucks por gastar 15. Aparte, en la aplicación de Ibarra tenemos un reembolso para productos de los ojos de L'Oreal. Y ese reembolso es de 2 dólares en la compra en un producto para los ojos. Así que después de los cupones de la cajita roja, después de extra bucks y después del reembolso, el producto me queda completamente gratis. Así que oferta maravillosa. Y aparte, califica para club de belleza. Déjenme saber si ustedes han probado ese producto y qué tal les salió. Siguiente oferta es en los chocolates Mars. Tenemos los Mars, M&M's, Twix con presión especial a 3 por 8 dólares. Aparte, compra 2, perdón, compra 3, recibe 2 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que yo agarré 2 bolsas de M&M's y una bolsa de Twix. Como les digo, tienen presión especial a 3 por 8 dólares. Tenemos cupón del fabricante que salió en el RetailMeNot 922 o en el RetailMeNot 106 de 2 dólares en la compra en 3. También recibimos todos un cupón instantáneo la semana pasada. Estuve imprimiendo para todos en la caja roja de 2 dólares en la compra en 3 chocolates Mars. Así que después de los 2 cupones, me tocó pagar 4 dólares. Me regresaron 2 dólares en extra bucks por comprar 3. Haciendo el costo final por las 3 bolsas 2 dólares o tan solo como 67 centavos por cada bolsa. Así que muy buen precio. Por último, terminamos con los productos para afeitar los productos Chic Skin Timmets. Esta semana tienen presión especial a 5.99 y aparte gasta 15 dólares. Recibe 5 dólares en extra bucks y límite de 1 por tarjeta. Así que yo compré 3, 2 de mujer, los Skin Timmets y 1 de hombre, el Extreme 3. Por los 3 productos es un total de 17 dólares y 97 centavos. Tenemos cupones del fabricante de 3 dólares en la compra en 1 que salieron en SmartSource 1013. Aparte, tenemos cupones para imprimir en la página de coupons.com. Y por último, también está disponible en la aplicación de CVS. Yo utilicé dos cupones impresos y un cupón del periódico. Pues el día de hoy tan solo decidí comprar un periódico ya que realmente no había muchos cupones calientes esta semana. Aparte, tenía yo cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra en 12 dólares de productos para afeitar. Así que después de todos los cupones, me tocó pagar 5 dólares y 97 centavos. Me regresaron 5 dólares en extra bucks por gastar 15, haciendo el costo final por los 3 paquetes 97 centavos o como 33 centavos por cada uno. Así que muy buen precio para estos rastrillos. Y bueno, esas son todas las ofertas que les tengo por el día de hoy. Espero que este video les sea de gran ayuda. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.